si hay bastantes cosas, yo me voy para un lado y viene para el otro la mire lo está preparando si está fijando no le estoy poniendo poquitos pero le deseo si echele poquitos porque no lo va a alcanzar para todo porque es bien poquitos vaya si que para acá ya si la colega dice en aventura vamos a chingar a Brenny si no no gente ya hay un antero por ahí vaya echele lamentada preciosa le está echando tajín chilito y sal poquito ya porque tiene que alcanzar para todo y es bien poquitos es que le echaron bastante vaya la milena ya preparó el de sal, limón sal hambre chepe maria a usted es que le llega año nuevo picando eso mejor más video sale se le abulta de verdad que la vándola está no yo le dije que ese se le iba a lavar y no quiso es que este no tiene filo porfa si ni como le hizo el término de la roja rajadita le hizo hasta me cayó limón aquí por su culpa vaya pues quítale el tronquito chepe si niña nos atan así pues es que este reje tumba esta es más densia apúrele respéteme está grabando no está ultrajando jajaja y dónde lo vamos a hacer guendí ya conté como 10 veces que me dijo pasmason y qué pa echar pinú es pues si no fuera no le dijera no se me las tajinas jajaja vaya ejercito ya lo preparaste uy qué rápido yo he trabajado en restaurantes 3 años eso ejercito le hubieras echado el tajín primero bueno que se puede al gusto lamentablemente ya está echándole tajín chilito no agachado ahí viene ya la gris de atrás el jalisco sacamos la mesa aquí lo van a hacer guendí también cuando están caros no se va a dar que dan 2 o 3 luces vos ejercito les tenés que mostrar ahora chepa que podés ganar ayer te estaba haciendo chiste que no ganaste menos y el acero y no chepa lo tiene no lo hallabas yo estaba a punto de agarrar ya algún boladito vamos a comértelo es que fíjate que a esta agua se le hace la saliva a uno al ver tanto me surge si guapa mira bien rico lo que tienen todo diablo la fruta que tienen ahí la fruta lindo la fruta prohibida la fruta prohibida la fruta prohibida y ya me robaron el limón miren en mi jeta y sabes quién fue yo quizás me lo robé aquí fue ven ahí está mi rodaja ay si es mentiroso porque yo la parto la partida yo recogí la nación supuestamente chupenda ay si si hace de la que no quiebro ay como si toma si ay que yo recogí tal cosa yo soy mentirosito porque yo a ver ya no para que le salga tan bien heche de limón a ver a ver a ver no linda mi mami me agarra hasta con con los brazos abiertos si con los brazos abiertos mi papi no se diga no se hizo gemela a ver no lindos tampoco no lindos es que tampoco es de acumular agarrarme dije yo no a que me los mantengan me los críen no pero es que su muchacho es bien mentira si verdad no conoces victoria está condenado a repetirla cuando porque yo ustedes se fijaron verdad que yo pobrecita hasta ella le presté el cuchillo yo para para zampárselo abrazo se le quita la humildad hija se le olvidó ah 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 el a caer bien si 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 el a caer bien no enterrarse wendy démosle démosle chile 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 quiere más buen día que hacerme usted la sal ya que chepe no me oye desageran padre le voy a gritar porque de que ya démosle ya 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 está bien si usan las manos eh si pasen en las carreras que tiran un bagazo para arriba no se va a usar la mano pero espérase ah no se va a poner a usar la mano si para el reto ajá es de poner el reto mucho a los ganadores ganadoras que se lo pongan quien pierda no pero y porque no lo hacen primero antes pues para que todos digan está bien porque por ejemplo la vez pasada que ganó los ganadores que ganan los que ganen que se lo pongan a quien pierda ajá a todos los ganadores siempre hay un perdedor mi mamá ajá no gris no gris no gris eso es mentales usted no se considere perdedora gris porque yo estoy lleno últimamente vos no estabas perdiendo ajá ha estado ganando ya el compadre mejor ha estado perdiendo pero no le ha de comer bagri los retos en la que ya estaba ganando eran de retos de 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 no voy a cenar ni almorzar mañana no asiste eso es orgánico rapidito se te va a ir ajá jaj y la melena si lo ha chavos eche dos minutos y todavía no me voy a dar el churro va entonces va entonces vete si vete a que ok 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 entonces a la cuenta de entonces es el reto y mas con locuras eh yo me enchile la clara es un gran rico ese de jército gracias de chepe si le ha echado bastante tajín A la cuenta de uno De dos Y a las tres Comienza el reto A ver quién se termina Esa comidona Porque no está fácil mucha Es un pepino, una manzana Dos mamones, dos jocotes Y una Un taqui Y una jalapeño Es bastante mensura lo que llevo Recójalo papá Recójalo, recójalo Porque aquí no se vale Dejar ni un pedacito Miren, la Milena anda con todo La Milena definitivamente ya es ganadora Esta mujer come como Porque si quiere que me esté pura muda Aquí va de grabarle, no más Lo lindo, la cosa es hablar Para que no se aburra la gente ponerle sazón Ya ves que quedame callada Es como que solo Un montón de De comidona que se están dando los bichos Fíjense que se les mira bien rico Bien rico Cazabos A mí se la salió a mí Tranquila wey Y no me vaya a ahogar Ni un sol Vamos a ver Cómo va la Griselda Ella dijo que Ella se consideraba Que ella iba a perder Pero no Griselda Eso Griselda Miren, bien inteligente ¿Ve? Empezó con las Con los churritos primero Porque ya no tiene nada prácticamente A Cindy, Cindy ¿Qué me le pasa? Todavía le veo mucha ranchita No, mucha jalapeño Chepe amarilla Que lleva con los ojos todos hinchados Ya de los muchos chiles que le echó Pero ya ves que le dijo Pues por pasmado Que le eche tanto chile ¿Ves? Espétame ¿Ves? Mucho chile le echó Espétame Este si era reto de los grandes ¿Ve? Gracias.